Miren, señores, como cada vez que uno le manda fuego a los foques y uno dice que él es un cáncer social, porque yo tengo mucho diciéndolo, él se victimiza y dice que es porque él viene de abajo y no le perdonan, que él triunfó y que él era un desbaratado y que él hoy es un empresario. Pero déjenme decirle a ustedes que yo también vengo de abajo, que yo también triunfé, que yo también soy empresaria, a mí también me ha ido bien. Y a mí no me ha ido bien desbaratando vida y promoviendo el odio. A mí me ha ido bien haciendo cosas edificantes, llevándole charlas a las mujeres, empoderando a mis mujeres y ayudando a víctimas de violencia. Hace más de un año que fui al programa de Brea Frank a decir a nivel público que esa guerra debía terminar conmigo porque yo ni soy urbana, ni soy competencia de él, ni tengo programa de radio. ¿Por qué diablo yo tengo que estar discutiendo con ese parásito? Y discúlpenme que le hable como él se merece. Pero ¿qué pasa, señores? Yo le mando una intimación jurídica para que me deje trabajar tranquila a mí y a Chelsea. No nos ayude, no nos motive, no caemos mal, no tenemos que gustarte. Déjanos trabajar y punto. Tú por tu camino y yo por el mío. Él hace yo quincán, 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 quincán. Entonces, ellos creen que yo soy una estúpida, porque es verdad, antes yo era, quería responder. Yo dije, bueno, pero es que yo no le puedo estar respondiendo. Como dijo una vez un presidente, yo no le puedo responder a gente de esa calaña, a un tíguere, que lo que iba diciendo mala palabra y que yo no sé si llegó a un octavo grado. Yo me gradué, mi hija habla tres idiomas, mi hija manda a algún lado. O sea, no son los niveles y no es porque tú seas pobre, es porque no has tenido el nivel de educarte y de saberte manejar. Por eso los ricos en este país te odian y los pobres se avergüenzan de ti. Yo me avergüenzo de ti, porque yo digo los pobres no somos así. Yo no quiero que la gente en los barrios que crece y que triunfa y que le va bien, utilice ese éxito para joder y humillar al otro. Mi amor, medícate, ve a un psicólogo porque tú no estás bien. Tú dices, el odio vende más que el amor, pero el odio te está destruyendo porque tú te vas a quedar sin una gente. Tú tienes la gente de tu plataforma que te defienden y te hacen todos los coros. Hasta injusticia que tú haces con mujeres como yo, que soy marca país, soy un emblema para este país de mujer luchadora. Y te hacen todos los coros por su cuarto, por un sueldito de mierda que tú le pagas, mi amor. Pero yo con una película me gano lo que esa gente se gana en un año, mi amor. Yo no te necesito. Yo cuando tú viniste, tú andabas bebiendo por ahí romo, estaba yo con una estudiando y sacando buena nota y dando clases. Yo no te necesito. Y cuando tú empezaste a hablar, disparate de mí, ya yo era una figura consagrada. Mi amor, culturízate, junta, te edifica gente como yo, que yo lo único que hago es sumar. Tú si eres una lacra que resta, porque tu comportamiento me avergüenza. Entonces, ¿por qué yo decido hablar? Porque a este señor yo le mando a que pare de hablar de mí y sigue jodiendo conmigo. Y cada vez que Chelsea va a lanzar algo o tiene algo, él viene y manda un fuetazo de que para provocarme, para que yo explote. Y yo no he explotado en un año. Pero en ese año yo no vi a nadie diciendo, pero suelta esa mujer, hombre del diablo. Ah, pero el día que yo explote, mamá, no se deje provocar, no le contestes a la lacra. No, a la lacra hay que contestarle en su lenguaje, en tu lenguaje, es que te estoy respondiendo. Yo soy una mujer que me gusta trabajar en paz, pero tú no quieres dejarme trabajar en paz. Y le pido a la sociedad civil, a la justicia dominicana, que traten de hacer algo con esta situación, porque yo no voy a seguir aguantando agresión verbal. Yo no voy a seguir aguantando que tú me estés haciendo campaña sucia y jodiendo y jodiendo y jodiendo y utilizando todos tus medios para seguir azarando, mi amor. No lo voy a aceptar. Debes ser menos rastrero y dejar, como te dicen Kiko, que eso da vergüenza. ¿Tú sabes quién es Kiko? El tipo que vive jodiendo y azarando al otro sin necesidad. Edifica, construye. No jodas tanto, Foque. Foque, te voy a decir una cosa. Ahora, tu punto es desmeritarme y decir que yo le hago daño a mi hija. Yo no defiendo a Chelsea. Yo me estoy defendiendo yo. Chelsea, en un video que hizo que te comió a ti y a todo el mundo, demostró que no me necesita a mí. Pero yo no puedo dejar de ser su madre. Y yo soy un referente de madre a todos los niveles en este país porque mis resultados con mi hija y con mis hijos es mejor que lo que ustedes antes. Muéstrenme un hijo de uno de ustedes que tenga la educación y la formación de la mía. Para decir, yo no tenía razón. Todo por lo que yo lucho en esta sociedad se ve, porque una cosa es lo que tú hablas y otra se ve retratado en mi hija. Pero como tú no me la quieres dar y tú lo que quieres decir que yo soy la parte negativa de la carrera de Chelsea porque tú eres el defensor, porque tú te has preocupado, tú sabes. Tú eres el ídolo ahora de Chelsea, el que la va a rescatar de una mujer como yo. Mándame a matar porque yo soy su madre hasta la eternidad. Mándame a matar porque mi relación con ella es así para que se maten ustedes. Mándame a matar porque el resultado mío es mejor que el de todos ustedes que no tienen ninguno moral para hablar de mí. Y mándame a matar si tú quieres. Te doy la dirección donde yo vivo para que me mande a matar porque mientras vida yo tenga, mientras vida yo tenga, yo voy a estar orando y velando por ella. Cuidándola, no, ni defendiéndola porque esa me defiende a mí. Esa tiene para devolverle a todos ustedes. Desde ahora la campaña es de que déjala, oye la bebé, la bebé, déjala, no la defienda, que se defienda a ella. Tienes que salir de tu madre, huirte del país, huye, huye de tu madre. Oye, pero qué gente tan manipuladora. Por eso es que yo hablo tanto de la importancia de la educación. Esto sigue, tranquilo, que esto sigue. Tienes que salir de tu madre, huye, 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 huye